¡Cool! ¿Qué tal están? ¡Yo soy BrainHop2D! Sean bienvenidos a Cosa Sean bienvenido a lo que viene siendo el Ray Break En nuestra última ocasión originalmente Vamos por así decirlo He ido al bosque, reclutamos originalmente a Rinle Volvemos a regresar al bosque y ya estamos de vuelta en Asturias Tendríamos que irnos aquí, pero se recordarán originalmente El de Shitter mencioné en el capítulo anterior que esta es la mansión de los zombies Y bueno Estuve en el capítulo anterior de entrar en esta zona, pero Aquí se puede entrar hasta un máximo de 10 personas, pero no somos 10 en el grupo Y literalmente Sí, al final le había dado porque Estaba, por así decirlo, haciendo el desafío de Nekka y obviamente A ver, este es de Tierra El problema es que ya tengo a Cosa, a Melissa a mucho nivel Sí Ok Tierra 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 Vamos a repetir las tareas Ya que cada quien Voy a apoyar a ese grupo Regate se va para acá Y Shinta, tú te vas a acompañar A hacer la compañía de Melisa Ok Me viene a atacar El mismo Una daña Y Melisa le gasta crítico Recordemos que Melisa está más nivel Del grupo Solo no se movió Exacto Ponte aquí Y le voy a acompañar a ustedes Y por el otro lado Navi Y le gaste Te y que ve Vamos por el otro lado Como dije antes No me conviene Sobrelevelear a Melisa Porque entonces Eso significa que dejaría Muy atrás Al resto del team Así que Así que A ver 2 pero Wow Buen crítico Curió su vida de nivel Subió Vida Defensa Y nivel de arma Y suerte Y a Navi Le hace entre 5 y 7 Y Navi Le devuelve con cosas Con más daño Se quedó casi Nada Subió el nivel Ok Si no Pero Porque Está aquí Sondá Magio Y el que otorga Defensa Eso dolería Más Lo malo Que Parece que Las enemigas Están en plan Si no empares Mi área No te hago Absolutamente Nada Por un lado Me conviene Pero por el otro Tampoco significa Que tengo que ir Tan a lo loco A ver Navi Ponte adelante Te pongo Aca Y Aca Que Aca 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 Navi Es la que Por subir De nivel Pero Aca Cambio de puesto Más adelante Uuuh Ouch Shinta Está casi A punto De subir De nivel Pero Necesito Curarlo Como No tengo Pisarys Tendría que Aguantar Pop Muerto Navi Subida De nivel 13 Muy buen Level Lo único Que no Subido Ha sido La Vida Y La Fuerza Solo Se preguntan Si Navi Tiene Crecimientos En Fuerza Navi Tiene Por lo menos Un 45 Que Presenta Crecimiento En Fuerza Las dos Cosas Que Mira Crecimiento Tiene Son La Fuerza Y La De Fuerza Directamente Sigamos Bajando En La Falta De Arriba Tengo Que En Cargar Medio Hora Y En La Esquina Mientras Tanto Por Este Lado También Tengo Tengo A Rindler Y A Cosa Solo Por Si Las Más Que Se Preguntan Por Que Rato Elevado De Precisión Es Por Rindler Que La Habilidad De Rindler El Trueno De Ira Incrementa Rating De Crítica Y El Pies Voladores Luego De Ataca Tiene Canto Que Rindler Tiene Un Elemento Único Que Es El Del Trueno El Cual Le Hace Nontrol Casi Todo Sato Tó Que I Va Así Tengo Que Poner A Estas Dos Por Aquí Este Lugar Es Grande Pero Lo Bueno Que Los Enemigos No Se Moven Daña Lo De Menos Pero Me Se Que Para Mi Por Lo Menos Quiero Subir Hasta El Quince De Cambiar Puestas Con Que Ve Y Que Oso Y Ene K T Melisa Y Shinta Se Van Unir El Grupo Porque Hay Dos Cofres Una Aquí En Esta Esquina Y El Otro De Este Lado El Cofre De Esta Esquina Se Encarga El Team De Nami Y El Cofre De Esta Esquina Se Encarga El Team De Shinta Sop Teto Una Daño Que Conveniente Que Te Envenena No 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 Es cierto, se me olvidó ver algo Es que tiene Mucho balanceo, acepten la suerte El problema es que tenga mucho balanceo es eso Que es muy balanceado y que no se inclina a nada O sea, no es bueno en todo Y eso afecta en que si no eres bueno en algo, literalmente Segundo nivel para literalmente causa, curo Ay, que mal la verdad O sea, subimos skill, defensa y suelte Nuestra magia es una basura, nuestro speed sigue siendo una basura Tenemos mucha fuerza pero no tenemos literalmente Gente, está balanceados y literalmente Podemos esperar mucho Si no fuera porque soy de entrenar a todos directamente Hubiera tirado la toalla Por culo literalmente porque Joder, ver que eso es un pésimo nivel Pero en fin Otro level up para Na'vi Ahorita el weapon level de Na'vi es bajo Pero a cambio de eso Tenemos buena skill, buena speed, buena resistencia Buena magia y buena suerte Cura ya está en el nivel 24 Digo, en el nivel 12 Ya le estoy duplicando los level Ahora sí, Shinta y Goza Melisa Póndase del team O cual forma tengo que curar Shinta para el próximo combate Del team de arriba Ahorita Na'vi está en el nivel 14 Sí, Na'vi está en el 14 Y NKT sigue Y que siguen en el 4 O sea 70% de crecimiento en fuerza Magia 30%, SP 40, suelta 70, 95 en defensa y 20 en res En resumen Y weapon level 70% En resumen Vamos a tener una resistencia basura Una spin más o menos regular Y un nivel de magia más basura del mínimo Y una sola cantidad de vida Pero, oh bueno Primero 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 Lo primero Jura A Shinta Y ahora Vamos a ver lo que iba La parte de arriba va a ser limpiada Porque ya no quedan tantos Enemigos O sea Solo me quedan estos enemigos de la parte de abajo Porque la parte de arriba me voy a encargar ahora Por un lado Por la parte de abajo Y aquí solo quedan un total de 5 Podemos hacer entre 12 La, el navio está siendo intogable directamente Buen crítico Y ya está por subirle nivel otra vez Navio Dato curioso de que Navi parece como que tiene Paragon Me queda nada Por cierto la espada lo que hace es dar también veneno Juro debe subir un nivel más para poder poner a Melissa y la cosa Y el resto Para poder poner a Melissa a pelear O sea Como dije Por lo menos Algunos de los que Si yo he movido a todos Si yo he movido a la vez Si yo he movido a la vez Tremendo alveldor Un punto en vida Un punto en skill Un punto de weapon labor Un punto en fuerza Un punto de speed Un punto de resistencia Un punto de magia Y un punto de suerte Cero puntos en defensa Muy bien Bajamos para abajo Y Cinta pégale al Atrás Si le pégale Le pégale El segundo golpe Monto No Le pégale Le pégale más o menos Entre El Daño neutro Ahora Vamonos Con nave Por otra parte Nave Ya después De esto Me ataca No me hagas 10 Muerto 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 Y yo no me puedo Preocupar Porque Literalmente no Muerto Queda nada Queda nada Subir de nivel Ok Me atacan a Nave Y Por el lado de Shinta Ya no tengo Primer daño que le hacen a Nave No me lo usaran No me lo usaran No me lo usaran Muerte Y crítico No me lo ver 15 No me lo adquirió Ninguna build Y le da Soteto Ya Corena está Envenenado Pero a pesar de que Corena está envenenado Shinta Por el otro lado Vamos a Encargarnos De Que Deja Aparte Melisa Ya puede Unirse A la pista Irle Todavía no la he Dejado Pelear Un poquito La experiencia Para Melisa Ahora ya Puedo Más o menos Dejarle Hacer Papel Papeles Invertidos O sea Dejar a Que B Y a NKT Encargarse de los enemigos Mientras Naveel Hacer el support Porque Naveel Ya está en el 15 El mismo nivel Que Rinle Directamente Y Cosa de Shinta Si mata a este enemigo Va a estar en el mismo nivel Que Cosa Que Melisa Este pequeño Este pequeño Me ha servido En falta Para liberar Lo que viene Haciendo a los Personajes Podría haber Hecho esto Screen Pero Tampoco es En plan De que quiera Por así decirlo Pasarme Literalmente Varios Videos De puro Farmeo O sea De punto Que quiero avanzar Y también Quiero mostrar Más o menos Todos los mapas En cliente Los mapas Que son Simplemente De puro Farmeo Ok Ya han movido Todos Ah Se me olvida Eso Y eso Me puede Pasar Factura No pudo Haber Fase Factura Se hubiera Hido En plan Full Temerario 27 Muerto Ahora si Shinta Tiene El mismo Lober Que Melisa Y Nuevamente Super La verdad O sea Subí casi Todo Menos La defensa Y La suelta En esta ocasión O sea Ahorita Literalmente Las estas De Shinta Son Como por así Decirlo Muy Balanceados Y el de vero No es que haya sido Malo Ahora Dejamos Por aquí Para que Siga adquiriendo Experiencia Siento que Se está malgastando En dejarla Pero Tengo que Entrenar a todo el mundo De igual forma Disparen Apunten Fuego Casi Sube El nivel Nos quedamos Aquí Lo malo Es que Sin Shinta No podemos Coger Los cofres Porque Shinta Es el único Que tiene La habilidad De Gansua Pero Obviamente En la otra Confra La Es ahorrar Ouch Estás de broma ¿Verdad? O sea Él me hizo Más daño De lo que Yo le hice A él Que Leber Eres tú Ah Vente Pues Amigo Juega Con alguien De tu tamaño Vuelto Melisa Leber Venta Lo bueno Subió el nivel Lo malo Que no me esperaba Que El que Resguardará El cofrero Estaba Un par De niveles Más arriba Puedo dejar A Shinta Pero Siempre Teniendo Conciencia De que De que Me voy a poner Con algo De apoyo O sea Ya quedan Como mínimo Unos cinco Enemigos Ok Conter Conter En ese Que ya Tu y Melisa Pueden pelear Digo Tu y Corina Pueden pelear A ver A ver Que duele Inválidos Una y O no O sea No esperaba Nada Y consiguen Decepcionarme La que La que Muerto 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 ahora que ahora está en el 14 y rinde que se ha adquirido algo de experiencia sienta, muévete tenemos que cogerse el cofre por otra parte, por el otro lado que podemos avanzar porque pase me quedé un turno curando por el hecho de que que día ya le quedan más enemigas de este lado del lado donde están sienta y los otros curio se encargó de la mayoría kurina solo estaba curando, melissa tuvo que encargarse de uno y cosa rinde tuve ya su primera confrontación no ha ganado pero es porque me faltan esta, por así decirlo muerto muerto es para tanto tenemos 11 en fuerza 13 en magia suerte 20 skill 8 y defensa 1 subimos subimos ponemos a navio aquí y luego diría el pocaesponja son los sueños y esperanza pero después de esa nada pero después de esa nada